...completo de lo que es Contrastes Estirpando Máscara pero voy a dejar que se presenten ustedes, cada uno, que pertenece y que función cumple en este documental performático, interactivo, medicativo, galáctico, todo, todo yo soy Mercedes Farriols, directora de Contrastes Estirpando Máscaras que es el primer capítulo y también en la peli Cantante Ah, ¿Cantante de qué? De todos los temas de la banda sonora de la peli Vamos a decir que Mercedes es poeta y bueno, compuso dos o tres canciones de la peli Sí, 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 cuatro, las letras de las cuatro, después hay una canción más que no tiene letra pero bueno, es que en realidad es casi el único texto de la peli La peli no tiene otros textos muy pocos, solo te amo, te amo, te amo, te amo Flori tuvo la posibilidad porque no hay links, esto es una experiencia para disfrutar en un espacio conjunto Claro Vamos ahora, podemos hacer las preguntas, pero vamos ahora a la compañera, compañera de la vida también artista y protagónico de Contrastes Estirpando Máscaras ¿Cómo te va, Eve? ¿Qué tal? Bueno, yo soy Apregus, soy protagonista de la película Estirpando Máscaras también soy asistente de producción y bueno, contenta de estar acá en la radio compartiendo con ustedes junto a Víctor y Mercedes, ha sido una experiencia y sigue siendo una experiencia muy grande para mí y bueno, feliz de estar acá con ustedes Tenés mucha luz, se te nota muy bien, Eva Sí, estoy muy contenta, la verdad que poder hacer arte desde este espacio de tanta intimidad y profundidad es un regalo que estoy aprovechando y me encantaría seguir compartiendo todo esto con muchas más personas A ver, después venimos con la rueda de preguntas porque me muero por hacerte 10 millones de preguntas se me viene a la cabeza Ahora vamos con el caballero, la cuota masculina Hola, buenas noches Bueno, yo soy Víctor Sevi Realicé las máscaras de la película a partir de la convocatoria de Mercedes y bueno, a posteriori me incorporé también en la música porque hice los vientos de los temas musicales clarinete y armónica Qué lindo, una experiencia confluye con todas las artes, la verdad, Víctor ¿Cómo fue Mónica, no? No, no, Mercedes 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 ¿Cómo fue y llegaste a Joaquín? A ver, me llamo Tenía el teléfono de la noche Claro, cada vez que me digas Mónica yo te digo Esteban ¿Cómo fue llegar a esta experiencia? Va a ser desopilante ¿Cómo fue llegar a esta experiencia de unir todas las artes, de confluir en un solo lugar, en un solo ámbito que puedan darse tanto arte junto? ¿Cómo fue que estalló en vos? ¿Qué necesidad te llevó a plasmar todo esto? Bueno, yo vengo de las letras fundamentalmente fui escritora y soy escritora estudié letras licenciatura en letras y teatro y actuación y pintura y danza yo fui bailarina del Teatro San Martín y después estudié con grandes maestros actuación como Gandolfo Augusto Fernández y Darío Víctor y Darío Fó Es muy ecléctico lo tuyo Claro Y bueno, yo viví en Italia allá estudiando aprendiendo el italiano yo desarrollé mi beta cómica porque yo no hacía reír a nadie ni a mi más querido amor y bueno, cuando ustedes saben que cada idioma te despierta una neurona un sector diferente en el cerebro y el italiano en mí despertó todo lo histriónico y yo me dediqué a escribir mucho humor yo tenía un teatro que se llamaba Molière de Buenos Aires y trabajé mucho como actriz después hice yo como actriz muchas cosas encarnación viví mucho en Europa y después entro en el cine porque ya necesitaba algo más y trabajé mucho un audiovisual desde el año 2003 y me dediqué a hacer siete largometrajes wow desde el 2004 y cuando estreno cuando llevo a Cannes al festival de Cannes y en Sayousay ahí descubro la reacción de la gente era que es una obra de arte una pieza de arte donde uno ve fotograma tras fotograma es como una como una galería de arte ¿no? y entonces bueno la buena noticia es que es eso es algo pictórico muy muy bello y la mala noticia es que yo estoy fuera de la industria entonces tuve me surgió generar otra experiencia ¿no? entonces empecé a unir teatro con artistas plásticos con música y vivir una experiencia con el público entonces en esta bueno que es la primera de una serie de películas con trastes esta es extirpando máscaras bueno empezó conocí a Víctor conocí a Eva las máscaras empezaron a tener una incidencia muy muy fuerte en la producción de la peli esto transcurre en la orilla del mar y bueno se fue dando de una forma que las máscaras están en la pantalla pero también con la audiencia generamos máscaras y las máscaras son parecidas a las que vemos y también nos ven a nosotros o sea hay varias dimensiones ¿no? yo creo que ¿paró? ¿te paró? no, no, no está perfecto una última cosa que cuando lo audiovisual solo hoy ya lo ves en tu casa comiendo pizza yendo a esa pizza pero participativo el hecho social de ir al cine o de ser en este caso una experiencia participativa de llevar una manta tener un tecito una taza una máscara y no quiero poliar nada y ya es un compromiso de poner el cuerpo claro exacto la gente pone el cuerpo ya entra descalza a la sala que es todo un tema es dejar el exterior deja el celular en algún lado Florencia no lo vi cuando lo guardó en la valijita pero en general la gente te vi te vi te vi te vi te vi pero en general la gente lo deja afuera apagado porque eso también es un desprenderse de esa manopla ¿qué? ¿qué pasó? fue un ritual también dejarlo en silencio por ti ya era bastante bueno porque es patético el otro día estaba en el Colón y veía desde arriba la gente o sea tipo ahí matándose y la gente te quiero mucho comí sí pero hay que disfrutar no disfrutar viví el momento ahora vuelvo con vos tenemos 10 minutos tenemos muy poquitito tiempo con respecto a la tarjeta sin que nos está filmando entonces quiero un caudito que salga cada una después volvemos después tenemos un tiempito más Eva ¿cómo llevaste? ¿qué máscara te llevó a estirparte a sacarte este proyecto y cómo llegaste? ¿cómo te relacionaste con Mercedes y con este señor genio de las máscaras? bien bueno con Mercedes nos conocemos meditando hemos estado en encuentros de respiración y demás y me había invitado un amigo al estreno de ella investigué un poco sobre su obra y me atrajo mucho y me dio mucha intriga así que fui y bueno de a poco se dio que te propuse unas ideas y junto a lo que ella venía escribiendo durante muchos años empezamos de a poco a entender a este personaje de Selva y a entender todos los miedos que podría tener este personaje que de alguna manera lo encarno a través de Selva ¿no? y bueno ha sido un trabajo de muchas semanas de mucha conciencia de meditar mucho de hacer mucho reiki de cambiar la alimentación de tener como un estilo de vida más sana que me hizo de alguna manera encontrarme a mí más adentro mío más en mi interior y a poco que salga todo este mundo en el cual obviamente Mercedes fue tirando como una soga hacia afuera me ha ayudado a poder bueno esplayar un montón de miedos y inseguridades mías y que bueno que a poco fue llevando la película y bueno una de las grandes máscaras que me he sacado es el bueno el temor a a a a a querer mostrarme naturalmente ¿no? porque hay veces que capaz uno se esconde en un personaje que es muy extrovertido totalmente y pocas veces deja ver el interior de uno ¿no? y bueno prácticamente la película no solamente estoy con mi cuerpo desnudo sino que prácticamente se me ve el alma y eso es lo lindo de la obra que la gente pueda conectar largar todo lo afuera el celular los zapatos pequeños gestos conectarse con el arte pintar máscaras con la ayuda de Víctor y demás que hace que de alguna manera la gente entienda y se sobredimensione en otro plano distinto a la afuera la calle lo cotidiano y esa es la propuesta en parte ¿no? es ver todas las aristas que se pueden mostrar en un episodio como es este como pueden haber otros más y van a ver otros más y que se replican en la sociedad en el día a día entonces es entender que al final bueno estamos todos hechos de amor lo que nos interesa es el compartir y que que nos interesa nos interesa Gracias.